Pero el gobierno de las corporaciones no solamente tiene presos políticos como Milagro Sala, también tiene ya sus muertes. Un gobierno neoliberal tiene que reprimir a los trabajadores, a los jubilados cuando protestan, a los científicos que dicen yo no me quiero ir, quiero seguir aquí, quiero tener lo que tuve todos estos años, los estudiantes que tienen que dejar de estudiar, que tienen que terminar con su carrera y así sucesivamente, a ellos palo y a la bolsa. A los mapuches que ancestralmente fueron robados, persecución y muerte. Y esto fue lo que sucedió con la muerte tanto de Santiago Maldonado como de Rafael Nahuel. A Santiago lo persiguieron hasta la vera del río Chubut e hicieron que Santiago se metiese en esas aguas para morir finalmente ahogado, víctima de esas aguas heladas y derecho de no saber defenderse de las aguas a las cuales le temía. Uno puede decir, pero ¿será así? O Santiago Maldonado quiso cruzar el río por su cuenta. Sería extraordinariamente raro que un hombre que se queda de un lado del río, porque no se anima a atravesarlo, después cuando se fueron los gendarmes decide, bueno ahora sí voy a ir. Y solo muere. No, para nosotros ocurrieron las cosas de otra manera, pero lo que nos importa es establecer un puente para que ustedes piensen en esa posibilidad. Y vamos a tomar palabras de los gendarmes, estrictamente, no lo que nosotros pensamos, no lo que han dicho los trabajadores de los derechos humanos, ni la familia de Santiago. Los gendarmes. Primero de los tapes que tenemos para compartir con ustedes. Llego a la parte elevada, veo el personal que estaba en la costa del río, haciendo un rastillaje, un seguimiento de personas. ¿Tienen noción de cuántos personas? Y así a cálculo siete, ocho gendarmes, más o menos. Y de ahí arriba veo a tres manifestantes que están del otro lado, todos de vuelta, rostro cubierto. ¿En qué otro lado? Del otro, la otra costa del río. Cuando yo llego a la costa, que escucho a un compañero que evita algo así como, tengo uno, acá hay uno, veo uno, algo así, que yo decido bajar porque escucho ese grito. Cuando llego, busco ahí, pensando que lo tenía agarrado con sus manos, lo busco al manifestante al lado de él y no lo veo. Y entonces le digo, ¿dónde? Y me levanta el dedo y lo veo en la última fila de sauce, al manifestante que se estaba yendo de espaldas, se estaba cruzando el río. Más o menos unos siete, ocho metros más adelante. ¿Dónde estaba? ¿En el río o en los sauces? El manifestante estaba en el río, ya que los sauces están en el río. Está claro. Escucha a un compañero que dice, aquí hay uno, aquí hay uno. Santiago estaba de este lado, no allá, cruzando el río o del otro lado. Aquí hay uno, donde ellos estaban llegando. ¿Qué pasó a continuación? Vale la pena decir que otro de los gendarmes cuenta que le disparó a lo que él pensó que era un hombre, dice, a una sombra que estaba en esos momentos tomado de las ramas. Cosa rara, porque en el expediente otro que estaba a tres segundos de él, cuando llega, ve todo esto, pero dice que no escuchó ningún disparo. De todas maneras es importante saber que tenían a una sombra a cinco metros de distancia, como dijeron los propios gendarmes. Teniendo en cuenta que mañana Soylán se va a declarar frente al juez Otranto, es que le entregan este documento en el que él finaliza diciendo que efectúa estos disparos a esta sombra negra o azul, porque no logra ver el contorno de una silueta, sino de una manera difusa. Y por último, como demostración del contacto que hubo entre los gendarmes y Santiago Maldonado, sin que podamos determinar exactamente qué fue lo que sucedió, están los gendarmes que se quisieron tirar al agua. ¿Para qué lo iban a hacer? ¿Para darse un baño? ¿Para darse un chapuzón? Después de la corrida infernal, a escopetazo limpio, en el hostigamiento y persecución a muerte que estaban realizando, ¿por qué se querían tirar al río? ¿Qué era lo que estaban viendo? Dos de ellos, escúchenlo. ¿Ustedes intentaron meterse al río para capturarlos? ¿Quisieron cruzarlos? Nosotros la orden que teníamos era desalojar la ruta y que ellos no estén permanentes en la ruta. Entonces, en una oportunidad, le dicen mi compañero, no te estiré. Más o menos, no sé, a 30 metros, estaría peligroso con Vera. Y después había un par de gendarmes más en la puerta. Yo también, bueno, veo ahí y no sé si Vera, yo escuché que a Vera le decían que no se tire. Santiago Maldonado murió como consecuencia de la acción de la gendarmería. Y los gendarmes actuaron así a las órdenes del gobierno, de la ministra Patricia Bullrich y de su enviado Noceti. Esto está rotundamente claro, a los ojos de cualquiera que quiera ver las cosas. Cuando porque no hay huellas de disparos en el cuerpo de Santiago Maldonado, los medios hegemónicos, a nombre del gobierno, pretenden instalar la mentira de que entonces simplemente Santiago Maldonado se ahogó, usted tiene estos tres elementos. Aquí hay uno, aquí hay uno. Le disparé una sombra, me quise tirar al río y mi superior me dijo que no. Me estaba quitando la chaqueta para tirarme al río y me dijeron que no lo hiciera. Con estos elementos usted puede construir una historia seguramente distinta, presumo, a lo que dicen esos medios mentirosos que llamamos hegemónicos, pero que cada día parecen en realidad más diabólicos.